Muy buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, Director de Ministros de la Palabra. Una vez más, agradecido con el Señor por el privilegio que nos da de reunirnos alrededor de su Santa Palabra. Damos toda la honra y toda la gloria al único que la merece. Hemos estado en nuestras últimas sesiones de Facebook Live hablando acerca de los dones espirituales. Ese es el tema en el que hemos estado concentrados en estas dos últimas semanas. Y el tema de esta tarde lo hemos titulado ¿Por dónde? Es una continuación del tema que habíamos iniciado el martes anterior. Porque en este tema de los dones podemos anhelar los mejores carismas, podemos tener la mejor disposición, podemos tener un gran espacio donde servir. Pero surge la incertidumbre, surge el cómo, el cuándo, el por dónde. Y por eso es que hemos creído y considerado necesario clarificar un poco acerca de cómo es que funcionan los dones antes de que empecemos a hablar de los dones. Tenemos ya la próxima semana que hacer un recorrido por más de 22 talentos, poco más, que aparecen en el Nuevo Testamento, principalmente referenciados por el apóstol Pablo. Pero no queremos ingresar todavía para poder plasmar un poco con más claridad en lo que consisten los dones. Primero hay que allanar el terreno porque no es simplemente que los dones vengan y empezar a ejercerlos si las condiciones mínimas no están dadas. Y hemos venido hablando acerca de una serie de problemas que principalmente están ilustrados en la iglesia de Corinto. Una iglesia que tenía toda la posibilidad de ejercer un servicio increíble para la obra del Señor. Tenía todos los recursos, económicamente hablando. Tenía una serie de dones que se les había otorgado por parte del Espíritu. Sin embargo, era una iglesia que lo interno era demasiado problemática. Y el Espíritu no se va a poder mostrar, no va a poder darnos esas facilidades para que usted y yo podamos servir con más eficacia. Si a lo interno de la iglesia no hemos solucionado algunas cosas que consideramos importantes para que el Señor sea glorificado y aquellos que vayamos a servir sean edificados y sean bendecidos. Ayer estuvimos hablando, perdón, el martes anterior estuvimos hablando acerca de lo que es correcto o lo que no es correcto. Porque en el tema de la libertad cristiana muchos de nosotros nos perdemos rápidamente, nos desconcentramos y creemos que la libertad en Cristo nos permite hacer lo que nos dé la gana. El problema es que los abusos de la libertad cristiana pueden traer serias afectaciones a aquellas personas que nos rodean. Y hay que aprender qué es libertad cristiana y hasta dónde llega esa libertad, porque peligrosamente puede convertirse en libertinaje. Ayer empezamos a hablar un poco acerca de los grandes problemas propios que tenía la iglesia de Corinto en cuanto al tema de los alimentos. A algunos les parecía comer un tipo de alimento, a otros les parecía comer otro tipo de alimento. Otros no comían sacrificados a los ídolos, otros no tenían ningún problema. Y el apóstol Pablo entonces, con ese ejemplo tan claro de los alimentos, quiere darnos una gran enseñanza, mostrarnos una verdad bíblica. Y dice el apóstol Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 23. Si piensa, dice Pablo, que pudiera ser malo comer algo, usted cuando lo come se condena, ya que lo hace sin estar convencido. Cualquier cosa que se haga fuera de lo que uno cree que es correcto, es pecado. Cuando a veces estamos dudando, cuando somos un poco dubitativos, cuando no tenemos la claridad de las cosas, de si lo que vamos a hacer está bien o no está bien, dice el apóstol Pablo que es mejor que pongamos un freno y que no hagamos absolutamente nada, porque si yo voy a comer algo, poniendo el ejemplo de la comida, pero usted puede aplicarlo en cualquier área de su vida. Si yo voy a comer algo y eso que yo voy a comer no estoy seguro, si eso puede estar bien hacerlo, puede desagradar a Dios. Si yo no estoy claramente convencido, si yo no creo lo que estoy haciendo, eso que yo hago va a convertirse en pecado. Por eso es que es muy importante entonces volver a repasar esas normas de conducta que el apóstol Pablo les da al creyente en cuanto a cualquier asunto dudoso. Nosotros en nuestra vida cristiana podemos tener dudas. Las dudas no es un problema. El problema es cuando usted duda de Dios. Eso sí es un problema. Nosotros siempre tenemos que confiar en Dios. Si usted confía en el hombre y duda de Dios, ahí está acabado. Pero las dudas de las que quiero hablarle a usted en este momento es aquellos asuntos doctrinalmente hablando en la vida cristiana de lo cual a veces no lo tenemos como muy clarificado. Tal vez no se nos ha explicado bien desde el púlpito. Tal vez los pastores no se han tomado el tiempo necesario para instruirnos, para educarnos, para a la luz de la palabra del Señor aclarar todos esos nublados que tal vez tenemos. Y es importante, amado hermano y hermana, yo le quiero aconsejar en esta tarde, yo le quiero recomendar que cuando usted tenga una duda de la palabra del Señor, cuando usted no tenga claro qué es lo que hay que hacer en X o Y situación, usted busque el consejo de la palabra. Usted busque a una persona que le pueda ayudar a discernir tal vez ese conocimiento de causa, cómo resolver tal vez esa duda, ese cuestionamiento. ¿Por qué dudar? Ese tipo de cosas no es malo, al contrario. Más bien eso nos motiva para que nosotros nos reafirmemos en lo que creemos que eso es lo que el apóstol Pablo está esperando que nosotros hagamos. Que tengamos la clara convicción de cuando vamos a hacer algo y que podamos definir si eso está bien o eso no está bien. Por eso, en cuanto a cualquier asunto dudoso, es mejor seguir tres principios básicos que el apóstol Pablo le entrega a usted y a mí. Y el primero de ellos es que un creyente debe cuestionarse siempre y no hacer nada de lo que no esté verdaderamente convencido. Ya estuvimos hablando de eso el martes pasado. Porque si yo no estoy convencido, mejor no lo hago. Ese es un principio básico. Bendita esa duda. Porque muchas personas no se cuestionan, muchas personas se dejan ir, se aceleran, no midieron las consecuencias, no reflexionaron, no analizaron y ni siquiera lo que están haciendo lo tienen totalmente clarificado. Por eso es que entonces lo primero que hay que hacer es cuestionarnos si eso que vamos a hacer andará bien o no andará bien. Lo segundo, decíamos el martes pasado, es ser relacionado con la conciencia. Porque cuando nosotros hemos cometido alguna acción y tal vez esa acción no es correcta, lo primero que deberíamos hacer es mirar hacia atrás y preguntarnos si lo debimos haber hecho o si no lo debimos haber hecho. Y peor aún, si yo me desprecio a mí mismo por eso que hice, quiere decir entonces que la conciencia inmediatamente me habló de que hice algo que no está bien y por lo tanto no voy a estar a gusto conmigo mismo. Recordemos que todo ser humano sabe lo que es bueno o lo que es malo. Haya leído la Biblia o no haya leído la Biblia. Eso es un principio básico. El hombre sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 2 versículo 12 Los que conocen la ley y los que no saben nada de ella son iguales cuando cometen pecados. Los que no conocen la ley y cometen pecados se van a condenar. De la misma manera los que conocen la ley y cometen pecados serán juzgados por la ley. ¿Qué es lo que Pablo me está diciendo? Que con ley o sin ley que con Biblia o sin Biblia no hay escapatoria. No podemos aducir ignorancia. Yo no le voy a echar la culpa al pastor de que no me haya predicado de un tema X o un tema Y porque en el momento en que yo me vi confrontado ante esa situación yo fui al que tomé la decisión haya sido positiva o haya sido negativa. Por eso es que con Biblia o sin Biblia creyente o no creyente vamos a ser delante de la presencia de Dios o justificados o condenados. Y todos, absolutamente todo ser humano tiene una clara conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. El mismo apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2 versículo 14 al 16 Porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios aunque no la conozcan pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Es como si tuvieran la ley escrita en su mente. Su conciencia les sirve de testigos pues cuando piensan en algo ya saben si eso está bien o mal. Es muy importante que a partir de hoy nos quede totalmente claro que nadie en este mundo puede aducir ignorancia cuando ejecuta X o Y acción. La palabra conciencia recordemos que viene de un vocablo latín el cual podemos fraccionarlo en dos y esto quiere decir el prefijo con y la palabra ciencia la otra parte quiere decir saber. O sea, uno tiene un claro entendimiento uno tiene un juez interno eso es la conciencia que nos da la claridad de lo que es correcto y lo que no es correcto. La misma conciencia va a aprobar nuestras acciones o las va a desaprobar. Esto es un principio básico. Y el tercer procedimiento protocolo que deberíamos utilizar cuando estamos dudosos de hacer algo es que siempre tenemos que pensar en los demás. ¿Qué sucedería con otras personas que están vinculadas conmigo si yo tomo esta decisión? Muchos problemas usted y yo los pudimos haber evitado en cuanto a malas decisiones si en el momento en que íbamos a hacer aquella acción hubiésemos pensado cuánto iba a afectar a otros esa decisión que yo tomé. ¿En qué se puede afectar mi hijo? ¿Cómo puedo afectar yo la empresa para la que trabajo? ¿Cómo puede verse afectada la obra del Señor si yo hago determinada acción o si al contrario no la hago? Cuando nosotros haremos consideración por los demás yo creo que nos evita muchas veces irnos embalados o directos hacia el precipicio. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto en el capítulo 1 capítulo 10 versículo 23 algunos de ustedes dicen yo soy libre de hacer lo que quiera claro que sí dice Pablo pero no todo es conveniente y aunque todo esté permitido no todo ayuda al provecho espiritual de los demás primera de Corintios capítulo 10 versículo 23 yo puedo hacer lo que me da la gana con mi vida sí claro que sí eso es algo que Dios le dio al hombre es un principio inalienable eso no se lo puede quitar nadie eso no hay discusión pero lo que usted haga usted tendrá que dar cuentas a Dios porque esa es otra parte que tal vez no le contaron a usted le dijeron que usted puede hacer lo que le da la gana con su vida sí pero a mi iglesia usted me dice que de todo lo que yo haga tendré que darle cuentas a Dios el mismo Jesús también lo dice de toda palabra que salga de nuestra boca vamos a tener que darle cuentas a Dios todo pensamiento toda acción yo puedo hacer lo que quiera pero dice Pablo que no todo me conviene no todo es conveniente en lo que yo vaya a hacer hay cosas que me convienen hay cosas que no me convienen y también dice el apóstol que todo está permitido claro que sí usted puede hacer lo que quiera pero no todo va a ayudar al provecho espiritual de los demás y es aquí cuando yo puedo afectar a otros entonces con aquellas decisiones que yo voy a tomar en resumen lo que es el convencimiento y lo que es la conciencia nosotros podemos iluminarlas podemos acrecentarlas en temas de duda en primer lugar según el grado de sabiduría que Dios nos haya concedido a usted y a mí el que tiene falta de sabiduría dice la palabra pídasela a Dios si no tenemos sabiduría si no estamos claros pues pidamosle a Dios que nos aclare la situación en segundo lugar también tenemos que educarnos o enseñarnos a través del conocimiento y de la palabra la palabra del Señor nos educa la palabra del Señor nos enseña y ahí también muchas cosas cuando estudiamos la palabra hay muchas cosas que se clarifican y ya dejan de ser dudas y también nosotros podemos mejorar ese grado de convencimiento o de conciencia cuando tenemos un altísimo grado de preocupación por los demás como voy a afectar yo a los demás a través de las decisiones que yo tome por eso el apóstol Pablo entonces hablando ya acerca de los dones porque esto que estamos hablando está relacionado con los dones eso que hemos venido conversando en estos días anteriores lo que está haciendo es preparando el terreno para lo que vamos a ver a continuación y es este asunto de los dones de los carismas de los talentos manifestaciones aparece con diferente terminología en la palabra del Señor y el apóstol Pablo dice en la primera carta a los corintios capítulo 12 versículo 7 y 8 Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial y lo puse en corchetes puede ser un don puede ser una manifestación puede ser un carisma puede ser un talento eso que el Espíritu Santo no da porque vamos a concluir que es el Espíritu Santo el que otorga los dones no su pastor lo hace para que procuremos el bien de los demás y solamente en estos dos versículos de primera de corintios capítulo 12 versículos 7 y 8 el apóstol Pablo nos dice rápidamente que es el Espíritu el que otorga los dones esto es incuestionable usted no tiene que ir a un culto a quien pongan manos sobre su cabeza le echen aceite y que a partir de ese momento en base a ese protocolo o ritual usted va a hablar en lenguas eso es una mentira eso no es verdad a mi la Biblia no sustenta ese tipo de prácticas esos son inventos de hombre si vamos a recibir el don de lenguas y después me voy a detener bastante con este don que es uno de los dones más complicados más problemáticos que existen porque las cosas hay que llamarlas por su nombre este tema del don de lenguas no funciona por imposición de manos porque los hombres no dan dones los dones los da el Espíritu y si el Espíritu nos va a dar el don de lenguas será él y a quien él determine y él dirá cómo es que será este asunto vamos en determinado momento hablar muy específicamente del don de lenguas lo que yo quiero que nos quede claro en este arranque es que los dones son dados por el Espíritu Santo y eso lo hace para que nosotros procuremos el bien de los demás dicho de otra manera los dones son para edificar a los demás al prójimo los dones no me benefician a mí en nada si usted creía hasta el día de hoy que los dones son para que usted se vea más bonito para que usted se vea más agraciado para que usted se sienta mejor aceptado dentro de la iglesia o para que le tiráramos la alfombra roja o para que le reconozcamos lo excelente que es usted con esos dones perdón y disculpas del caso porque así no funcionan los dones espirituales por eso es muy importante que nos quede claro no sé que nos han predicado no sé que le han enseñado en su iglesia no sé a quién le pone usted atención a X líder o a X pastor o pastor en redes sociales no sé que escucha usted pero yo si necesito de parte del Señor y a la luz de la palabra que nos queda todo totalmente claro cómo es que funciona este asunto de los dones espirituales número uno los otorga el espíritu no hay más y número dos siempre serán en función de bendecir a las demás personas ahora el apóstol pablo viene y nos dice en la primera carta a los corintios en el capítulo 10 versículo 34 algo muy interesante vean lo que dice el apóstol pablo yo procuro agradar a todo el mundo o sea ser empático cuando yo soy empático es que yo me pongo en el lugar de la otra persona cuando una persona está triste y yo me voy a consolar a esa persona yo le estoy demostrando empatía yo me estoy agradando con esa persona yo me estoy identificando con esa persona y eso es lo que el apóstol pablo me está diciendo en la primera carta a los corintios yo procuro agradar a todo el mundo y como agrado yo a los demás cuando yo los sirvo cuando yo doy mis recursos en función de otras personas cuando yo puedo serle útil a usted en la medida de lo posible en aquello que yo disponga sea tiempo sea recursos sea ministerios carismas que se yo y el apóstol pablo siempre siempre usted lo lee en todas sus cartas siempre mostró un altísimo nivel de preocupación por los demás cuando yo evangelizo a alguien yo lo hago con una total preocupación de que esa alma llega a los pies del señor no es para sumarme una estrella en el cielo no es para sumar una corona a las coronas que ya tengo es por un sentido grandísimo del deber y de la responsabilidad sobre esas almas y así en todos los ejercicios que yo practico en cuanto a los dones espirituales por eso el apóstol pablo dice yo voy a procurar siempre agradar a todo el mundo y yo no voy a hacer dice el apóstol pablo no voy a hacer solo lo que a mi me gusta o solo lo que conviene sino que lo que yo voy a hacer es lo que es mejor para los demás para que así se puedan salvar un problema que tenemos en muchas de nuestras iglesias es que nosotros somos número uno para demandar derechos nos encanta demandar derechos es que yo como hijo de dios tengo derecho a esto es que yo como hijo de dios tengo derecho a esto otro es que a mi se me tiene que respetar porque yo soy hijo de dios y los derechos que dios me ha dado son x o y pero dice el apóstol pablo que el esta lejos de demandar esos derechos porque el esta mas preocupado por que las otras personas puedan sentirse bien puedan salvarse y que a través del servicio que el esta haciendo pueda ganar muchas almas para el señor y es aquí donde entonces usted y yo como siervos de dios antes de que hablemos de un don x o de un don y deberíamos entonces entender que nosotros muchas veces en el ministerio tenemos que hacer cosas que tal vez no nos agradan a nosotros mismos siempre pensando en función de los demás o de como agradar a los demás de como utilizar esa empatía espiritual esa gracia que viene del cielo y les decía hace unos días que si usted está participando en algún ministerio si usted está dedicado a la obra del señor en algún área especifica una de las primeras cosas que usted tiene que pedirle a dios es gracia porque nosotros necesitamos la gracia de dios delante de los hombres como cuando usted va a pedir trabajo en una empresa usted pide gracia a dios para que para que sus empleadores lo vean a usted con buenos ojos para que esa impresión que tiene ese empleador con usted sea la mejor y usted pueda entonces obtener ese trabajo le pedimos gracia a dios cuando vamos a una entidad bancaria a solicitarle un préstamo le pedimos al señor que él mueva todos los hilos a lo interno de esa entidad para que yo pueda obtener gracia delante de esa entidad y pueda obtener entonces ese préstamo bancario que necesito para una u otra situación cuando yo voy a servir al señor yo necesito tener gracia delante de los hombres yo voy como embajador del reino de los cielos yo soy representante de cristo aquí en la tierra y yo tengo que presentarme de la mejor manera no estoy representando al presidente de los estados unidos no estoy representando al rey de inglaterra esos son percataminuta yo estoy representando al rey de reyes y señor de señores y por tanto yo tengo que presentarme de una manera excelente el mensaje que yo llevo tiene que ser un mensaje excelente un mensaje que realmente impacte aquella persona que me está escuchando aquella persona que me está poniendo atención yo tengo que tener las mejores palabras los mejores gestos yo tengo que hasta presentarme personalmente hablando de la mejor manera posible para que verme agradable ante esas personas esa era la preocupación de Pablo no es tanto el don sino como presento yo ese don como me presento yo en el momento de ejercer ese carisma en el momento de ejercer ese ministerio por eso el apóstol Pablo dice hay cosas que a mí no me gustan pero no se trata de lo que a mí me gusta se trata de lo que sea mejor para los demás yo podría estar en ese momento en la playa claro disfrutando del sol del verano y tal vez podría estar en cualquier otro lado pero yo estoy en ese momento delante de usted porque yo sé que esto para usted es importante y yo estoy entonces desestimando donde yo quiero estar en ese momento o haciendo otra cosa en ese momento o compartiendo con otras personas otros asuntos porque yo considero que esto es importante es importante para usted y esto esa preocupación de Pablo es algo que a mí siempre me cala y yo desearía que a partir de ese momento en cualquier ministerio que usted vaya a ejercer sienta esa misma preocupación del apóstol como serle más agradables a todos aquellos a los que nosotros servimos porque cuando nosotros tenemos esta premisa se aleja el orgullo se aleja la petulancia se aleja el enaltecimiento se aleja la altivez se aleja el mirar a los demás por encima del hombro se aleja cualquier prejuicio que yo tenga porque no todo gira alrededor mío yo hermano y hermana necesito que nosotros como creyentes entendamos que nosotros no somos el centro del universo no logro entender como muchos pastores como muchas pastoras se creen que son la última chupada de mango como decía mi abuela se creen la última coca cola del desierto como que todo tiene que girar alrededor de ellos y eso no es así nosotros estamos en función de las demás personas es ahí donde está el verdadero servicio que es muy estimable a los ojos de Dios el mismo Jesús decía yo no vine a que me sirvan yo no vine a ser el centro de atención yo no vine a que todos me hagan rueda yo vine más bien a arrodillarme a ponerme un trapo en la cintura y a lavarle los pies a todos aquellos que tengan sucios sus pies espiritualmente hablando eso es lo que el señor quiere que usted y yo hagamos por eso es que cuando vamos a servir a otros a través de nuestros dones a través de nuestros carismas algo muy importante que pasamos por alto es que tenemos que aprender a conocer a aquellas personas a quienes servimos cuando usted va a evangelizar y usted determina un área geográfica en la cual usted va a ir a evangelizar es importante que usted se permee que usted conozca que es lo que sucede en esa área geográfica que tipo de personas son a las cuales usted va a ir a presentar el mensaje de las buenas nuevas porque no es igual un barrio de altísimo poder adquisitivo a un barrio marginal a un barrio de escasos recursos no es lo mismo cuando servimos con X o Y don en la ciudad a cuando lo hacemos en zonas rurales todas las personas no son iguales todas las personas son muy diferentes las problemáticas son disímiles y cuando yo voy a servir a alguien y ese es un mensaje para los líderes y para los pastores el pastor tiene que conocer sus ovejas tiene que conocer cómo piensan unas cómo piensan otras cómo actúan en determinada situación porque no todas las personas fueron criadas de la misma manera no todas las personas piensan exactamente igual todas las personas son diferentes y en el grado de espiritualidad que es lo que nos interesa todas las personas son muy diferentes hay personas que espiritualmente han avanzado más que otras hay personas que han avanzado menos que otras y tenemos que tener el discernimiento y la despertiz para poder manejar todas estas variables para ir llevando poco a poco ese rebaño hacia los pies de cristo y la única manera es conociendo a unos y otros hay personas con las cuales en el momento de servirlas tenemos que hacer reprocesos a veces hay que devolvernos otra vez porque hay hermanos y hermanas que se han quedado rezagadas hay hermanos que van volando que usted solamente la lanza al aire y ya ellos inmediatamente la tienen y la dominan pero hay hermanos que no cuando yo creo que yo puedo ejercer mi don mi talento mi carisma de la misma manera para todas las personas estoy cometiendo una gravísima equivocación yo tengo que entender la población con la que yo estoy trabajando a la que yo estoy sirviendo y poder analizar caso por caso y ver donde tengo que maximizar esfuerzos y donde tal vez el esfuerzo sea un poco más leve el apóstol Pablo nos dice en su palabra en sus cartas que dentro de la iglesia tenemos algunas personas que él los llama dudosos los llama pocos formados otras traducciones dice que son hermanos flacos hermanos no instruidos Pablo los llama débiles de conciencia o lo que usted y yo conocemos como débiles en la fe tenemos este tipo de personas en nuestras iglesias y por eso le vuelvo a reiterar antes de que nos lancemos a servir hay que ponerle mucha atención a este tipo de situaciones para no equivocarnos cuando ya iniciemos el desarrollo de nuestros carismas el apóstol Pablo dice en romanos capítulo 14 versículo 1 reciban bien a los cristianos débiles es decir a los que todavía no entienden bien que es lo que Dios ordena si en algo no están de acuerdo con ellos no discutan alguien puede decirme que tiene 20 años de ir a la iglesia y eso a mí no me da ningún indicador de madurez espiritual el hecho que usted tenga años de estar a una congregación eso no determina su grado de espiritualidad así es que digamos las cosas como son hay personas que son débiles en la fe y que pueden tener muchos años caminando con el Señor no han querido crecer están estancados siguen recibiendo lechita como dice el apóstol Pablo quiere darles una buena chuleta encebollada pero no tienen ni dientes para poder masticar entonces no pueden digerir y hay que seguirles dando entonces el tetero o el chupón como decimos aquí en Costa Rica y hay que seguirles dando lechita porque no pueden consumir alimentos sólidos y eso no tiene nada que ver con la cantidad de años que estemos en una iglesia o no estemos en una iglesia usted me podría decir que tiene 25 años de estar sirviendo y yo puedo decirle a usted en esta noche que aunque usted tenga 25 años de estar sirviendo puede ser que nunca usted haya sido un servidor o una servidora aunque usted diga que ha estado sirviendo por eso el apóstol Pablo nos dice que tenemos que tener clarificado las personas con las que trabajamos porque hay algunas que como no van al mismo ritmo de el resto de los hermanos puede ser entonces que todavía les esté costando todavía no estén entendiendo los rudimentos de la palabra no están entendiendo algunos conceptos básicos principios de doctrinales tal vez todavía no lo logran digerir y lo que el apóstol Pablo dice es que lo que menos deberíamos hacer nosotros es entrar en discusiones con ellos claro porque como en nuestras iglesias tenemos sabelo todos gente que va volando gente que se cree más que los demás entonces al adentrarse con esos débiles en la fe en ciertos temas doctrinales los miran por encima del hombro y los terminan denigrando y es aquí cuando en nuestras iglesias se presentan grandísimas discusiones porque tenemos gente que con mucho conocimiento y gente que tiene muy poco conocimiento y el que sabe más casi siempre no tolera al que sabe menos y volvemos al tema del orgullo volvemos al tema de la altivez ahora diferenciemos muy bien lo que es ser un débil y lo que es ser un rebelde porque estamos hablando de dos cosas diferentes Pablo me está diciendo que yo tengo que ser tolerante y paciente con el débil el rebelde es otra cosa el rebelde es el que hace lo que le da la gana el rebelde es el que no pone atención el rebelde es el que siempre va en contra de donde va el resto es el manejo con el rebelde es otra historia a la cual no me voy a involucrar porque ese no es el tema que estamos desarrollando pero definamos muy bien una persona débil en la fe nunca nunca va a dudar de las grandes verdades del evangelio yo quiero que usted diferencie una persona débil en su iglesia a una persona rebelde la persona débil no va a dudar nunca ni irá en contra de las grandes verdades del evangelio una persona una persona que es débil es aquella persona que vacila que es dubitativa una persona que duda pero en cuestiones de conducta que eso es muy diferente una cosa son los temas doctrinales y otra cosa son los temas conductuales el débil en la fe lo que le sucede es que a veces no sabe cómo actuar en diferentes situaciones es ahí donde la persona se entrampa o se enclocha como decimos en el argot popular no sabe para dónde ir porque en ese momento le entra la duda no sabe cómo actuar por eso es que el apóstol Pablo entonces nos dice en la primera carta a los corintios en el capítulo 8 versículo 9 sin embargo aunque usted y yo tengamos derecho de comer de todo porque Cristo nos ha hecho libres debemos tener cuidado de no causarle problemas a los miembros de la iglesia que todavía no están debidamente instruidos cuando le hacemos daño a los miembros de la iglesia que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo también le hacemos daño a Cristo por eso yo jamás voy a comer algo si por comerlo hago que un miembro de la iglesia peque aquí está el apóstol Pablo aplicando el principio de el bienestar de los demás muy por encima de mi propio bienestar el apóstol Pablo dice que si yo voy a comer algo o voy a ejecutar alguna acción conductual estamos totalmente claros no estoy hablando de principios doctrinales claramente establecidos en la palabra y que son inviolables yo sé que estoy tratando de darme a entender en esta tarde noche hermano y hermana estoy esperando ser lo más claro posible si usted siente que no estoy siendo lo más claro posible le invito a que nos escriba ahí está nuestro número de whatsapp en pantalla si hay algún concepto que tal vez humanamente no lo puedo dar de una manera diáfana pues tengo la total disposición de aclararlo en el momento lo que el apóstol Pablo me está diciendo es que si yo voy a comer algo poniendo un ejemplo x y ese algo va a afectar a otra persona entonces yo me voy a abstener para no entrar entonces en problemas en discusiones y mucho menos hacer que la otra persona se vaya a sentir mal y eso tiene que ver con los dones eso tiene que ver con los servicios a veces yo creo que yo puedo llevar el don o el carisma que tengo adelante simplemente con la bandera de la libertad cristiana pero no soy midiendo la afectación que yo puedo tener contra otras personas en el ejercicio de esos dones y aunque hay algunas cosas que en la biblia no son tal vez explícitas porque recordemos que la palabra de Dios tiene asuntos que son explícitos y asuntos que son implícitos las cosas que son explícitas usted la lee en la palabra de Dios y no tiene ningún problema no tiene donde perderse pero cuando las cosas son implícitas lo que hay que hacer es profundizar en el estudio doctrinal hay que escudriñar la palabra del Señor hay que entrar de una manera reflexiva y pedirle al Espíritu que nos ilumine en eso que está implícito que no es visible con una rápida lectura del texto o de la situación o del acontecimiento hay cosas que a nivel de la palabra del Señor pareciera que son dudosas y principalmente tiene que ver con temas conductuales pero la iglesia y en eso si leo quiero hablar a los líderes y a los pastores tenemos que tener cuidado porque la iglesia no tiene autoridad absoluta para decidir en cuestiones de libertad personal es muy importante que nosotros entendamos que los pastores tienen límites en cuanto a su ejecutoria y en cuanto a su autoridad porque muchas veces traspasan esa autoridad muchas veces traspasan ese nombre o título que se han endilgado y creen que entonces pueden inmiscuirse en temas de libertad personal que no les corresponde tenemos que tener mucho cuidado porque podemos extralimitarnos ordenándole a otras personas que hacer o que no hacer recuerde que su trabajo como líder que su trabajo como pastor como servidor es recomendar y aconsejar nosotros vamos a la palabra del señor y es lo que diga la palabra del señor y es ahí donde nosotros emitimos un criterio emitimos una recomendación emitimos un consejo pero nada más yo no le voy a ordenar a nadie que hacer o que no hacer yo simplemente doy un consejo una recomendación a la luz de la palabra y hay un problema enorme en muchas iglesias porque tenemos pastores que les encanta andarse metiendo en la vida de los hermanos de la iglesia andan arreglando problemas familiares ajenos cuando en su propia casa el rancho está ardiendo entonces primero arreglemos a lo interno lo nuestro y luego nos metemos con los temas de los demás pero yo puedo dar una recomendación a un padre en cuanto a la manera de corregir a sus hijos en la manera de hablarle a sus hijos en la manera de educar a sus hijos pero yo le doy una recomendación pero nunca le voy a ordenar yo a una madre de familia lo que tiene que hacer con su hijo eso a mí no me corresponde y a mí la biblia en ese particular no me autoriza y por favor hermanos y hermanas en este tema del ejercicio de los dones en este tema del ejercicio de las carismas de los talentos hay que tener mucho cuidado porque no podemos extra limitarnos nosotros tenemos límites establecidos por Dios el apóstol Pablo en la primera carta a los corintios capítulo 7 versículo 6 y 7 decía por supuesto dice Pablo les estoy dando un consejo no una orden yo preferiría y aquí Pablo está hablando de un tema en específico yo preferiría tanto los solteros como las viudas que se queden sin casarse como yo dice Pablo pero todos somos diferentes hermano pastor todos somos diferentes hermano líder de ministerio todas las personas son diferentes lo que a usted le gusta no necesariamente le gusta a las demás personas si usted quiere conducirse de cierta manera es su problema si usted quiere quedarse soltero es asunto suyo pero no obliga a los demás a que se casen si usted no quiere comer X o Y alimento no obligue a los hermanos de su iglesia a que no lo coman ese es su problema el asunto está cuando yo doy órdenes y le digo a las demás personas lo que tienen que hacer y es ahí donde definitivamente hay que poner un freno hay que poner un alto porque mi servicio a los demás se puede extralimitar cuando yo me meto donde a mí no me llaman y se los he dicho muchas veces a nuestros hermanos de ministerio no den un consejo si no se los piden así usted conozca lo que está pasando usted no aconseje si nadie le pide un consejo no se meta donde no lo llaman no se involucre en asuntos que al final de los finales pueden causar problemas mayores a los que ya existen en eso hay que tener mucho discernimiento en eso hay que pedirle mucha sabiduría al señor porque eso es algo que lo vemos en muchísimas congregaciones el pastor le encanta decirle a los jovencitos quien se tiene que casar con quien quien tiene que hacer tal cosa quien tiene que hacer a la otra está el pastor dándole órdenes a las mujeres de la iglesia y en la casa le canta la gallina decía mi abuela entonces como voy yo a darle órdenes a mujeres si ni siquiera a la que yo tengo puedo decirle absolutamente nada porque siempre ando regañado bueno tengamos mucho cuidado y en el servicio al señor eso es algo que no podemos perder de vista el apóstol dice doy un consejo no doy una orden así de simple y volviendo otra vez al tema de la comida el apóstol Pablo entonces nos dice en romanos capítulo 14 versículo 2 al 4 los que comen de todo no deben despreciar a los otros de igual manera los que solo comen verduras no deben criticar a los que comen de todo pues Dios los ha aceptado por igual ustedes no tienen derecho de criticar al esclavo de otro es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o no trabaja bien es ahí donde nos metemos en problemas cuando yo me pongo entonces a criticar a los demás cuando yo me pongo a señalar a los demás es que si yo tuviera ese don yo lo haría de esa manera si a mí el Señor me diera el talento de cantar yo cantaría mucho mejor que todos esos que están arriba cantando si yo fuera el pastor de la iglesia entonces la iglesia no andaría como anda porque entonces yo haría lo otro cuando ya yo entro con ese tipo de premisas con ese tipo de prejuicios carnales no estoy generando ningún valor agregado y no voy a convertirme en parte de la solución al problema no es como yo lo puedo hacer no es que yo lo voy a hacer mejor no es criticar lo que está haciendo el otro porque para empezar el mismo apóstol Pablo está diciendo que yo no soy dueño de ese esclavo yo no soy dueño de ese servidor ese servidor no me tiene que dar cuentas a mí lo que el pastor de la iglesia está haciendo no está haciendo a mí no es al que me tiene que dar cuentas le dará cuentas al señor será un asunto de él si no está haciendo la obra para la cual fue llamado el problema es con el señor no es ni con la esposa no es ni con los hijos no es ni con los feligreses es un tema de él con el señor y es uno personalmente el que le va a dar cuentas al señor cuando aquella vez que recibimos los talentos y que aparentemente los estamos trabajando vamos a tener un día que presentarnos como mayordomos y que le vamos a decir al señor bueno yo sé lo que yo le voy a decir de parte mía en cuanto a mí lo que usted le va a decir al señor eso no es asunto mío y no se preocupe usted no va a tener que ir a hablarle al señor por mí yo soy el que voy a tener que presentarme por mis talentos usted tendrá que presentarse por los suyos pero si queremos hablar de dones si queremos hablar de talentos empecemos por dejar de criticar a los demás empecemos por dejar de señalar a los demás preocupémonos más por aquello que Dios nos ha otorgado a nosotros para hacer por eso dice el apóstol Pablo Dios acepta igual al que sólo come verduras como al que come de todo si a usted no le gusta comer plátanos maduros porque engordan ese es su problema pero usted no puede obligar al hermano Y o X a que coman lo que usted come y mucho menos Dios libre empezar doctrinalmente a decir que es que esa persona está en pecado que esa persona está mal que esa persona debe debe tener algún asunto ahí oculto raro con el señor esa persona le va a pasar esto esa persona le va a pasar lo otro ahí empezamos a enredarnos y ahí empezamos a complicarnos usted es usted la otra persona es la otra persona no pierda tiempo porque Satanás es experto en desconcentrarnos Satanás es experto en que usted y yo perdamos el tiempo el apóstol Pablo continúa en la carta a los romanos en el capítulo 14 versículo 13 diciéndonos no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios vivamos en paz unos con otros ayudémonos a crecer más en la vida que Cristo nos ha dado no permitan que por insistir en lo que se debe o no se debe comer se arruine todo lo bueno que Dios ha hecho en la vida de un hermano débil líbrenos Dios que por culpa nuestra una persona peque o una persona se pierda por estar nosotros en nimidades en rituales en tonteras en inventos humanos que están lejos de la palabra del Señor y que en vez de ayudarles a crecer lo que hemos terminado haciendo es más bien alejándolos del Señor líbrenos Dios y el que tenga oídos en esta noche para oír que oiga y si usted tiene ahorita sus ojitos abiertos ábralos bien porque nosotros hemos sido llamados más bien para sumar para multiplicar hemos sido llamados para añadir pero para rezar que el Señor en esta tarde noche no libre hay muchos creyentes que han considerado que sólo tienen que abandonar lo malo usted habla con muchos cristianos hoy en día y ellos le dicen yo abandoné la bebida yo abandoné el cigarro yo abandoné las malajuntas yo abandoné aquellos lugares donde no tenía que ir abandoné en muchas situaciones que personalmente me tenían lejos de la presencia del Señor y sólo le dicen lo malo que han abandonado pero también a mí la Biblia me dice y el apóstol Pablo lo está refrendando que yo tengo que abandonar los famosos derechos yo tengo que quitar lo que yo creo que merezco siempre para poder mantener la armonía y la unidad a eso es a lo que usted y yo hemos sido llamados cuando hay desunión cuando uno jala para un lado y el otro jala para otro lado cuando uno quiere una cosa y el otro quiere otra cosa lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que todos deberíamos abandonar aquello que creemos y que nos agrada por pensar en función de los demás si toda la iglesia tiene ese criterio imagínese el grado de unión y de éxito en el Señor que podemos llevar adelante por eso es que hay que lidiar hasta eso tenemos que lidiar cuando servimos a Dios hasta con el propio orgullo nuestro y con el orgullo de los demás cuando estamos usando los dones el apóstol Pablo es clarísimo en Filipenses capítulo 2 versículo 3 y 4 cuando nos dice no hagan nada por egoísmo o por vanidad más bien hagan todo con humildad considerando a los demás como mejores que ustedes mismos cada uno debe buscar no solo su propio bien sino también el bien de los demás a ver hermano y hermana como hacemos para tomar Filipenses capítulo 2 versículo 3 y 4 imprimirlo y pegarlo en la pared de la iglesia como hacemos para entender porque rápidamente se les olvida a muchos pastores a muchos líderes que todo aquello que hacemos en la obra de Dios tiene que hacerse lejos del egoísmo y lejos de la vanidad háganlo dice el apóstol háganlo con humildad lo que usted haga siempre considera a los demás como mejor que usted misma siempre piense que los otros son mejores que usted no busque su propio bien dice Pablo busque el bien de los demás si nosotros empezamos a cambiar esa manera de servirle a Dios esa manera de hacer las cosas todo aquello que vayamos a aprender hermano y hermana será de éxito ahora tal vez usted se preguntará en esa noche bueno está bien hasta dónde yo voy a permitirle a una persona débil que me esclavice hasta dónde yo tengo que soportar a esas personitas hasta dónde yo voy a permitirle a esa persona que no me deje hacer lo que yo creo que es correcto simplemente porque es débil hay personas que se sienten esclavizadas aquí yo no le estoy hablando de que se esclavice ni estamos en ningún momento hablando de esclavitud porque recuerde que la esclavitud es una imposición a la fuerza nadie se esclaviza porque le da la gana simplemente ponerse los grilletes y empezar a flagelarse eso no lo hace nadie una persona es esclava cuando es impuesta en esa situación por otra persona eso es un esclavo lo que Pablo nos está enseñando soy de mí es que nosotros nos auto impongamos por decisión propia estar en función de los demás no pensar en nosotros Pablo está hablando de algo muy diferente a mí el hermano débil no me esclaviza a mí el hermano débil no me tira contra las cuerdas a mí el hermano débil no me pone una camisa de fuerza en la cual él no me deja moverme yo no debo culparlo a él lo que el apóstol Pablo dice es que mi actitud tiene que ser de auto imposición ser yo el que decida estar en esa situación porque yo sé que es lo correcto el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9 versículo 19 aunque soy libre y pertenezco perdón aunque soy libre y no pertenezco a ningún ser humano me he hecho esclavo de todos para poder ayudar a salvar al mayor número posible de gente soy yo el que tomé esa decisión soy yo el que me quiero esclavizar soy yo el que me quiero auto imponer soy yo el que quiero asumir esa condición ¿por qué? porque para mí es más importante las almas que se están perdiendo porque para mí es más importante que usted sea edificado en la palabra del Señor con una palabra limpia y sin mancha para mí es más importante que usted cada día se acerque más al Señor y eso no es porque usted me lo impone a mí eso me lo impongo yo y no responsabilizo a nadie ni culpo a nadie soy yo el que he tomado esa decisión por eso es muy importante que tengamos claro lo que es la libertad cristiana y lo que es el libertinaje nuestras iglesias están llenas de personas imperfectas de criterios muy disímiles unos de otros y nosotros podemos diferir con los demás no todos piensan como yo no todos hacen lo que yo hago podemos tener opiniones entre unos y otros sin embargo cuando hay esos grandes desacuerdos cuando hay esas grandes discusiones como las que existían en la iglesia de Corinto es ahí cuando no avanza la obra de Dios es ahí cuando todo se queda estático y es ahí cuando Satanás gana ventaja por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4.5 no se precipiten a sacar conclusiones sobre si alguien es buen siervo o no esperen que venga el Señor Él sacará la luz lo que está oculto en la oscuridad pondrá al descubierto las intenciones del corazón cuando ese momento llegue cada uno recibirá de Dios la alabanza que merezca no pierde el tiempo viendo lo que los demás hacen no pierde el tiempo criticando el trabajo de los otros la iglesia de Corinto era una iglesia llena de dones llena de carismas pero también era una iglesia tolerante al pecado una iglesia problemática una iglesia llena de contiendas una iglesia abusiva en cuanto a los dones espirituales y eso es algo que yo también necesito que nos quede clarificado en esa noche cuidado con abusar de los dones espirituales porque entre los hermanos de Corinto se denigraban unos a otros mis dones son mejores que los tuyos yo sirvo mejor a Dios que usted es que cuando yo canto si hay una alabanza bonita pero cuando usted canta eso es terrible líbrenos Dios de que usted y yo cometamos ese tipo de abusos habían riñas habían pleitos lo menos que esa iglesia recibió de Pablo fue una felicitación fue una carta totalmente de tristeza y una carta de reprimenda nunca se lo olvide que cuando usted y yo servimos al Señor tenemos que entender que nuestros ministerios cambiarán radicalmente a favor cuando veamos que servir a Dios número uno es un privilegio y número dos es un deber al prójimo vamos a hablar a partir del próximo lunes de dones y a partir del lunes vamos a ir detallando uno por uno de todos los dones perdón a partir del martes las sesiones de Facebook Live son martes y jueves a partir del martes vamos a empezar a detallar cada uno de los dones pero tenemos que incorporar ese chip en nuestra cabeza servir a Dios es un privilegio y un deber un privilegio porque servimos a Dios y un deber porque nos debemos a aquellas personas a las que estamos sirviendo si usted se va a conectar el próximo martes a esta transmisión con esa premisa de que servir a Dios es un privilegio y es un deber al prójimo vamos a estar entonces bien conectados vamos a estar en sintonía para todo lo que vamos a dilucidar a partir del próximo martes 1 Corintios 9, 16, 17 dice el apóstol Pablo yo no me enorgullezco de predicar las buenas noticias porque tengo esa encomienda como una obligación y hay de mí si no anuncio el evangelio si lo hiciera por voluntad propia yo tendría recompensa del Señor pero ese no es el caso dice Pablo porque Dios me escogió y me dio esta sagrada encomienda cuando yo valore cuando yo analice mis dones espirituales eso que Dios me ha dado para bendecirlo a usted cuando yo revise que es un privilegio y que es un deber amado hermano y hermana nuestros ministerios van a ir hacia el éxito definitivamente el nombre del Señor será glorificado y todos aquellos a quienes yo sirva serán edificados en esas circunstancias dice Pablo ¿cuál es mi recompensa? dice Pablo mi recompensa es predicar el evangelio número uno sin serle carga económica a nadie y en segundo lugar demandar mis derechos le voy a invitar 1 Corintios 9.18 escríbalo búsquelo y anótelo si usted es un servidor de Dios la recompensa que usted recibe cuando sirve a Dios dice el apóstol Pablo es la satisfacción de predicar el evangelio sin serle carga a nadie económicamente hablando y en segundo lugar sin demandarle derechos a nadie nosotros somos siervos del Dios Altísimo siervos que tienen clarísimo ese privilegio de servirle a él y ese grandísimo deber de servirle a los demás te damos gracias Señor en esta noche por tu palabra gracias porque ha corrido ha llegado donde tú has determinado que llegue abre corazones abre entendimientos que podamos reflexionar analizar guardar en nuestros corazones Señor eso que tú has provisto como alimento espiritual el día de hoy recibe toda la honra toda la gloria Señor en el nombre de Jesús Amén próximo martes 5 de la tarde hora de Costa Rica 8 de la noche hora de Argentina vamos a empezar a ir analizando cada uno de los dones espirituales uno por uno vamos a irlos desarrollando con amplitud de detalle le invito desde ya para que esté con nosotros a partir del próximo martes para que invite también algunas personas esto es para siervos y siervas del Señor esto no es un asunto denominacional esto es un asunto que viene del Señor para que podamos ser mejores siervos y mejores siervas no se le olvide nunca servir a Dios es un privilegio y es un deber hacia el próximo les saluda a su hermano en Cristo Marco Peña muy agradecido por el tiempo que usted nos ha brindado esperamos haberle devuelto con réditos esa inversión de tiempo que Dios le bendiga grandemente nos vemos en el próximo